Normalmente me paso de sospechosista, pero me consuela saber que otros están peor que yo. Por ejemplo, tras esa inesperada y poco común conferencia de prensa del hombre más rico de Latinoamérica, Carlos Slim, donde aceptó tener diferencias con mi jaguar de Macuspana. Según el periodista Francisco Cruz, el empresario parecía estar mandando mensajes velados, encriptados a cierto siniestro personaje, refiriéndose al Chupacabra Salinas. El señor Slim aseguró que no ha recibido ningún beneficio de este gobierno, cuando él sí ha dado mucho. Y hasta se quejó de haber tenido poca chamba en obra pública cuando en realidad logró licitación para el Tren Maya y el Interoceánico. Se lavó las manos de lo sucedido en la línea 12. Y al final yo solo me pregunto, ¿para qué andarle mandando mensajes subliminales al orejón, pudiendo enviarle un emoji vía WhatsApp? Y mire, a nivel macroeconomía, por más que digan los demás que estamos en una crisis cabalgante, la verdad es que en México estamos de fiesta. El turismo durante 2023 subió casi 29% con respecto al 2019, es decir, el año previo a la pandemia. La Secretaría de Economía declaró que México ocupa el lugar número 12 en economía mundial. El Producto Interno Bruto aumentó el año pasado 3.29%. La recaudación fiscal respecto al año anterior subió el 36%. La inversión extranjera directa fue 30% mayor. Somos el principal socio comercial de los Estados Unidos. La tasa de desempleo está en 2.6%. Quiere decir que el país está creciendo, que hay distribución de la riqueza, que hay disminución de la pobreza. En esta administración y con el aumento del salario mínimo y los programas sociales, la economía, mire, se está regando desde abajo. Y bueno, este fin de semana va a estar muy movido. Aparte de la mega marcha convocada por el director, bueno, el exdirector del INE y patrocinada por todos ya sabemos quién, justo es el día en que se registrarán les candidates a la presidencia de la República. Y ahora sí, agárrense, ¿eh? Porque el primero de marzo inicia la campaña de la compañera Shane Vaughn en el Zócalo de la Ciudad de México. Ella le lleva una distancia de 3 a 1 a su más cercana competidora, quien después de realizar toda una serie de actos sin sentido durante su visita a Nueva York, a donde fue a pedir que invadieran México, Dios santo, o a España, hasta con artículos en paquete, ¿verdad?, de diferentes periódicos internacionales, pues algo buscan, ¿no? Otros sospechosistas profesionales, mis admirados periodistas, así como se hacen llamar, se atreven a conjeturar que toda esa postura de negación absoluta de la realidad, aunada a todo este paquete de guerra sucia y supuesto apoyo internacional, es a lo que probablemente se aferrará a la oposición, terminando las elecciones, para poder alegar algún inexistente fraude, para variar los reaccionarios usurpando el discurso de la izquierda, queriendo hacernos creer que ellos son los defensores de la democracia. Sin embargo, debemos estar alertas, porque mire, una mentira muy repetida llega a Tiznash, como esa del narco que es que patrocinando la supuesta campaña de AMLO en 2006, que aún, sin prueba alguna, alcanzó 120 millones de reacciones en las redes sociales. ¿Qué tal?